El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. El gobernador de la Florida, Rick Scott, cumplió agenda de actividades en el suroeste de la Florida en la jornada de hoy. Él atendió a un servicio en memoria de los oficiales fallecidos en funciones en los últimos años, entre ellos el oficial Andrew Whitman, cumplido en la sede de la policía de Fort Myers. El funcionario aprovechó la actividad para firmar la ley que lleva el nombre del policía fallecido en Fort Myers tres años atrás. La legislación le da más poder a las agencias de seguridad y a los jueces para mantener a los violentos y criminales reincidentes fuera de las calles. Whitman falleció luego de recibir un impacto de bala tres años atrás de parte de un criminal convicto en las afueras de un bar del downtown de Fort Myers, luego que él intentara mediar en una pelea doméstica. Miembros de la oficina del alguacil del condado Lee arrestaron a un hombre en relación con una balacera en Bonita Springs. El hecho se produjo en la calle Dolphin, en un vecindario cerca a Bonita Bay. El detenido tiene en su contra cargos de asalto agravado con arma mortal. El hecho estaría relacionado con drogas. La víctima se recupera en el hospital. Un hombre está acusado de quitarle la cartera a una mujer cuando ella estaba rumbo al baño en un restaurante McDonald's. El hecho se presentó en la tienda de Constitution Boulevard en San Carlos Park. Los policías mencionan que la víctima usaba el baño y luego de salir fue atacada por un hombre que le quitó la cartera para luego escapar. De acuerdo con los informes, ella comenzó a gritar en búsqueda de ayuda. Tres buenos samaritanos alcanzaron al sospechoso, lo capturaron y lo inmovilizaron hasta que la policía llegó. Ahora John Olvera enfrenta cargos por el incidente. Se arrestó a un adolescente acusado de vandalismo en una escuela secundaria. Las autoridades nos informaron que Zachary Kuttner admitió ante un policía de la escuela que él había sido el responsable de los hechos. Él es uno de cuatro estudiantes que fueron grabados por cámaras de seguridad rompiendo puertas y quebrando cajas de trofeos, además de regar salsa de tomate en toda la cafetería. Ahora se investiga la identidad de los otros tres jóvenes involucrados. Ya conocemos cuánto dinero ganará la nueva superintendente de escuelas del condado Collier. La junta escolar finalizó el contrato para Kamala Pattern. Ella fue elegida de forma unánime para ejercer el cargo. Su salario anual será de 200 mil dólares. Su contrato sería aprobado por la junta escolar el próximo 17 de mayo. Se planifica la construcción de un nuevo parque en Lehigh Acres. El Departamento de Parques y Recreación del Condado Lee considera esta idea. La meta es convertir una parte del campo de golf Admiral en Lehigh en un parque. Las vías de los carros de golf serían senderos para los caminantes. También se planifica la instalación de mesas de picnic y también estacionamientos. El parque costaría entre medio millón y 750 mil dólares y podría estar listo para inicios del año 2012. Este martes 10 de mayo los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Golden Gate Parkway en la I-75. Además en Green y Sunshine Boulevard y también en River Ridge Drive. En el condado Lee los controles se cumplirán en San Carlos Boulevard en Fort Myers Beach. Además en Summerlin Road en Fort Myers y también en Laurel Lane en North Fort Myers.